¡Adiós Venezuela! ¡Venezuela! ¡Te quiero Venezuela! Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¿Se acuerdan? Con esa consigna chavista que logró transversalizar toda la izquierda latinoamericana de la primera década del 2000 a punta de petróleo, se vendió y se extendió la revolución bolivariana. Las cosas han cambiado, aunque la alerta se mantiene. Pero ahora, en vez de ser jubilosa y a la expectativa de la supuesta liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo, la alerta de estos tiempos es roja. Y roja no por chavista, roja no de izquierda, roja no por propaganda, roja porque crece en extensión y severidad, roja porque requiere la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para atender y controlar una situación que se desbordó y que amenaza con sobrepasar la capacidad de atención humanitaria en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en Perú. Ahora son los venezolanos quienes, a duras penas, caminan por América Latina, huyéndole al hambre y a la escasez de medicinas, con la vida a cuestas, en un morral, y esperanzados con encontrar en otro país una nueva oportunidad que la espada de Bolívar no les pudo dar. Los que podían irse en avión ya se fueron. Algunos de los que pueden irse en autobús, pues, en este momento lo siguen haciendo. Pero desde hace unos meses, en Venezuela comenzamos a ver otro fenómeno. Venezolanos a pie por las carreteras, a la intemperie, pidiendo dinero y de comer por el camino, arriesgándose a ser presa de las mafias, del engaño, de la trata de blancas o incluso a tener que enfrentar un peor destino. La crisis venezolana, ya desde hace algunos meses, nosotros lo hemos estado señalando, ha dejado de ser una crisis interna para internacionalizarse. Eso es lo primero que nosotros tenemos que subrayar. Ya vía, digamos, el aumento de lo que son las enfermedades, el aumento de las migraciones e incluso el tema de las mafias que se están produciendo a través de nuestras fronteras, toda la comunidad internacional se muestra bastante preocupada. Mientras la crisis venezolana lo que hace es deteriorarse y con las medidas de Maduro, que tienen una profunda irracionalidad económica, lo que hace es agravarse, nosotros lo que estamos observando es un aumento de todo lo que ya se conoce como el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. Como si fuera poco, los venezolanos que decidieron irse por tierra, tienen que lidiar con la incertidumbre que les genera la condición cambiante de las políticas migratorias de esos países. Nuevos requisitos de pasaporte y entrada fronteriza a Ecuador y Perú, así como también una serie de modificaciones a los permisos de residencia temporal para los venezolanos que se encuentran en Perú, también encendió la alarma de la ONU. More than 1.6 million venezuelans have left the country over the past three years, with 90% of them having stayed in countries in South America. Mr. Grande and Mr. Swing commended countries in the region for generously hosting Venezuelans arriving at their border. However, they also expressed concern over recent developments, including new passports and border entry requirements in Ecuador and Peru, as well as changes to temporary state permits for venezuelans in Peru. ACNUR estima 2.300.000 venezolanos viviendo fuera de su país, de los cuales al menos 1.600.000 se fueron desde el año 2015 y de estos, el 90% se dirigió a países suramericanos. En este mapa de la Agencia Internacional de Noticias AFP puede verse claramente cómo de Venezuela pasan a Colombia por Cúcuta, luego a Bogotá, después a Quito en Ecuador y bajan a la ciudad fronteriza o a Quillas para pasar al departamento de Tumbes en Perú y seguir a la ciudad de Lima, optar por cruzar a La Paz en Bolivia o continuar bajando hacia la ciudad de Arica en Chile o hasta Santiago y de allí cruzar hasta Buenos Aires, Argentina. Ese es el tránsito de nuestros compatriotas. Si vas a Argentina, una semana entera de camino para dejar atrás toda una vida. Frente a semejante caos, los países vecinos finalmente tuvieron que abocarse porque prevalece la desorganización y con la desorganización la xenofobia se fortalece. Queremos ordenar este fenómeno, queremos darle la oportunidad a estas personas que están saliendo de su país por física necesidad, pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar esta población a la vida productiva de todos los países. Una de las tareas, de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos, una base de datos que va a generar esta información que les hemos mencionado tanto el doctor Eduardo como el suscrito para poder atender este fenómeno de la mejor manera. Nunca fuimos de los que se van, pero siempre hay una primera vez. No me prohíbas mamá, debo salir a luchar, no sé si vuelva con vida, pero eso no me intimida. Yo soy un libertador, que Venezuela parió, llevo la lucha contigo, yo quiero un mejor camino, su máscara antigas, que echa en casa no más. Protesta muy decidido, en medio de tanto lío, la madre a pecho apretada, ya solo quiere saber si después de la protesta van a poder volverla a ver, los miserables de verte defienden ni saben quién. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.